El futuro gobierno de López Obrador tiene un reto inmenso frente a sí en política exterior. Cambiar la imagen de México para que vuelva a ser respetado y considerado un país justo. Actualmente el país es considerado un cementerio. Es un nido de miserables, de asesinos, de masacres, de violencia. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Para empezar, ¿cuál era la imagen de México antes del 2006? México fue siempre en el siglo XX concebido como el país que respetaba a los pueblos y a las ideas. En los años del 39 al 42 recibió a más de 25 mil refugiados de la República Española sin pedirles que pensaran de otra manera. Simplemente los integraba como héroes, como personas que habían luchado por sus principios. Los integraba a la vida nacional para que se desarrollaran en la academia como empresarios como quisieran. Lo mismo sucedió en los años 70 con los exiliados de Sudamérica. Llegaban personas de todos los países de Sudamérica que eran tratados como delincuentes, como ratas por políticas represoras de dictadores. Y en México eran recibidos como héroes. Esa fue la imagen de México. En los periódicos era el país donde se recibía a la gente con dignidad por el simple hecho de ser personas y de tener esa dignidad. En este 2018 tenemos una oportunidad única. Porque hay un fenómeno que implica a todo el mundo y en el cual México podría hacer la diferencia para recuperar su lugar en la historia. Ese asunto es la migración. La migración que es un fenómeno global y en el que la única respuesta de los gobiernos ha sido la represión. La represión acabando con la vida de migrantes en el desierto hacia Estados Unidos, en el Mediterráneo hacia Europa, en campos de refugiados con condiciones indignas, en la represión a las personas en los países donde viven mientras no sean los suyos. Es una situación terrible. ¿Cómo podría cambiar eso México? Si México toma una aproximación de respeto a los derechos humanos y cambia eso, pues va a ser el primer país que de verdad haga eso bien. Pero ¿qué sucede? Estamos al lado de Estados Unidos. Estados Unidos quisiera que nosotros militarizáramos la frontera sur. Y es lo que va a pasar tal vez si nosotros los ciudadanos no actuamos y no exigimos que se cambie esa política. Veamos la alternativa. Por un lado ganamos unos puntos con Trump, actuando de forma policíaca y reprimiendo a los migrantes. Por otro lado ganamos unos puntos, muchos puntos con la opinión pública del mundo entero, con el imaginario de lo que es México frente al mundo, si cambiamos esa política. Cambiarla no es algo imposible. ¿Implica por ejemplo repensar las estaciones migratorias que hoy son cárceles desagradables donde se vive en condiciones pésimas? ¿Por qué no convertirlas en albergues? Correr a todos los delincuentes que se encargan de cuidar a los migrantes en las estaciones migratorias y convertir esos espacios en verdaderos centros comunitarios que pasen por ahí y a cambio tengan que hacer un trabajo comunitario, que tengan que servir a la comunidad para comer y dormir ahí. ¿Por qué no? Eso nos permitiría darle servicios a las poblaciones locales, nos permitiría también tener un control de quiénes y cuántas personas pasan por ahí. No tenemos que renunciar a la seguridad, pero tenemos que darle prioridad al progreso humano, justo y de todos. Si logramos hacer eso de forma profunda, también implica las fronteras por supuesto, si logramos hacer eso, entonces otro México es posible, no nada más para nosotros, eso ya está en curso, para el mundo entero. Esa es la oportunidad y ese es el reto. Si a ti te importa la migración o conoces a alguien que le importe o a ti te importa lo que es el respeto de los derechos humanos y de todos los seres humanos me refiero, entonces por favor comparte este video, compártelo en tu muro, compártelo con tus amigos y vayamos creando una voz ciudadana, para decir que no solo los especialistas, no solo las organizaciones tienen voz en esto, todos tenemos voz en esto, porque si queremos un mejor México, lo vamos a construir todos, para el dentro y también para el mundo entero, porque es hora de que tengamos un México y que podamos estar orgullosos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!